Música No sé, esto es lo que pensaréis, pero parrafa, parrafa. Bueno, entramos en el último punto de la jornada y entonces todos los que han ido participando van a ir subiendo aquí arriba y vamos a poder hacerles preguntas, vamos a poder interpelarles, les podemos poner en apérito también. Ya habéis sabido tanto una parte más teórica, una más práctica y una de realidad de día a día. Así que si no os importa, Iñaki, Andoni, Luz, Jandro, Jaime y esta parte vais a tener el placer de que la dirija José Ra, concha de Nextel y así os libréis ya un poquito de mí, que ya huele. José Ra, todo para ti. Bueno, antes de nada lo que quería era agradeceros. Posteriormente José Pérez va a hacer el cierre del evento, José es el responsable de la zona norte de Nextel. Pero bueno, yo quería también poner en valor que todas estas personas que están participando en la jornada lo han hecho de manera ininteresada. Lo han hecho, pues bueno, comprometiendo otras cosas que tienen por ahí, negocio, actividades y bueno. Bueno, agradecer también a la Universidad del País Vasco que nos ha cedido el espacio. Ya veis que estamos en un torno, yo creo que muy chulo para este tipo de cosas, cómodo. Agradecer a todos los participantes, a todas las organizaciones que participan en el Comité Regional de USCAI. Porque realmente esto no existiría si no hubiéramos generado este movimiento. Y este movimiento se alberga o está dentro de lo que es ITSMF España. ITSMF España como comunidad de conocimiento lo que pretende es, pues lo que os hemos contado aquí. Que podamos salir de vez en cuando de nuestro día a día y de nuestros caceres y de nuestras mangueras apagando incendios. Y que conozcamos cómo se hacen las cosas en otras partes. En otras partes con otros métodos, en otras partes del mundo. Y bueno, en general, Nextel lleva mucho tiempo dentro de ITSMF porque bebemos bastante del conocimiento que ellos generan. Y hace un año, pues vimos que por qué no en USCAI, ¿no? Independientemente de que estemos en un entorno global, como he comentado anteriormente, pues vivimos en un entorno con una cultura específica y con una problemática concreta. Ahora nos ha sueltado todo el tema de la crisis, pero bueno, lo que queremos es que incluso en este momento de crisis, pues el ánimo no decaiga. Estáis mucha empresa, mucha administración pública, mucha consultora, hay entidades de certificación, acreditación, herramientas. Yo creo que entre todos no nos queda otra. Igual que hace 27 años se salió, igual las características de la crisis no las mismas, pero bueno, no nos queda otra que empujar. Bueno, vamos a empezar un debate. Queremos hacer un debate, no solo que nosotros soltemos aquí nuestro discurso, nuestro speech. Yo voy a estar un poco de moderador y voy a tratar de agilizar la mesa redonda, pero joder, sería muy chulo que participárais todos. Todos los que estáis de aquí tenéis experiencias, como consultores, como suicidores, como tíos, y bueno, a todos nos va a interesar lo que contéis. ¿Vale? Bueno, yo he recogido un montón de notas de la jornada. La primera que me ha llamado la atención, del discurso de Luis, por ejemplo, ha sido saber un poco al hilo de cómo se plantea el lema de la jornada, presente y futuro de IT en Euskadi. Y me ha asombrado que una de las palabras que ha comentado, una de las frases que nos ha contado ha sido, tenemos datos para tomar decisiones. Hay un gap muy amplio, entiendo, entre distintas organizaciones, algunas más maduras, otras, pero que se plantee esta pregunta como una pregunta inicial de cuál puede ser la situación en la que se encuentran muchas organizaciones, pues, me hace pensar, ¿no? Y la primera es esa. ¿Dónde estamos? Actualmente, las TEI de Euskadi, en el ámbito vasco, ¿cómo se están gestionando? ¿Qué es lo que tenemos para tomar decisiones? ¿Contamos con información? ¿Contamos con modelos? ¿Estamos siguiendo los modelos? Luz también nos ha contado que hay, bueno, hay interés por la fortificación y la normalización, pero abro un poco el debate sobre este tema. ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Tenemos información para tomar decisiones? ¿Somos capaces de pasar al link? ¿Estamos todavía midiendo? ¿No hemos empezado a medir? ¿Somos capaces de decir que necesitamos una herramienta? ¿Qué opináis? Luz, abrimos el fuego. Bueno, yo creo que estamos en un ámbito todavía incidiente, es decir, nos cuesta mirar para afuera, nos cuesta mirar lo que viene, pero también es verdad que no somos totalmente ajenos a esa realidad. Estamos participando, cuando comentaba antes, hacía ese ofrecimiento a que no solamente adaptemos y aceptemos lo que nos viene, de alguna manera, impuesto por el mercado, sino que participemos también nosotros a la hora de elaborar esas reglas que pasa en este sector y pasa en todos los sectores. No es una cosa solamente exclusiva de este sector. Las decisiones, muchas veces, de compra de un determinado producto se toman muy lejos de nosotros. Entonces, es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Es verdad que estamos dando pasos en ese sentido. Yo estoy de acuerdo, lo que no se mide, no hay manera de mejorarlo. Y en los datos que he presentado, pues vemos que existen empresas, no puedo decir muchas porque no son muchas, pero existen, bueno, pues ya una masa de empresas que están ya adaptando y adoptando dentro de su gestión interna modelos de mejora continua, modelos de medición. Creo que es muy importante el medir. Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Estamos en ello, pero también es verdad que estamos empezando. ¿Qué opináis del resto? ¿Sectores, industrias, consultoría, administración pública? ¿Andoni? Bueno, mi apreciación básicamente de medir, sí que sabemos medir mucho. Vivimos en una comunidad en que la máquina herramienta nos ha enseñado a medir y tomar métricas muy buenas y muy precisas. Pero en el ámbito de la informática, un aspecto que sí que nos cuesta mucho es aceptar cómo va a salir la foto. Que la foto nos salga bonita como queremos que salga, bien sea en la empresa pública, en la privada, en los resultados económicos o externos, internos, siempre es algo que nos echa mucho para atrás. Y eso allí donde haya datos, o sea, nos cuesta mucho que la foto sea, que no sea la bonita. Y lo curioso, y lo más, a mí, bueno, cuando hacía consultoría sobre todo, me resultaba muy curioso que esos datos que no van a salir a nadie, que son internos, que son, pues, ¿cuántas incidencias has tenido? Si no se las vas a contar a nadie, si son tuyas, y ya está. Pues, no querían, no son datos que se quieren ver. Están ahí, se tienen, pero incluso gestionarlos, no por el hecho de gestionarlos, sino por el hecho de qué información dan y quién puede verlos, pues, a veces somos relatos hasta incluso de tomarlos. Y eso todavía nos queda por andar. Eso es cierto. Incluso muchas veces, nosotros lo vemos desde la parte en que implantamos herramientas, el problema ya no es que te guste cómo se las foto. El problema es que no las quieres ni ver. Porque muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que llegas, montas tu herramienta con una serie de objetivos y se confunde el fin y el medio. Es decir, muchas veces se piensa, ya la herramienta la pones, estás funcionando el proceso y parece que ya llegaste. Cuando realmente lo triste es que a la mayoría de las organizaciones de este país les falta ver el último paso y decir, vale, ya lo tienes, estupendo, tienes una colección de datos. Coño, ahora mídelos, mira qué conclusiones sacas. Y yo creo que es un dato importante, que no nos damos cuenta, yo no sé si es por el problema de las TIC o le pasa a otros sectores, ahí sí que de verdad que no lo sé, pero lo absurdo muchas veces es montar, recopilar, 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 y luego solo presumir de lo recopilado sin haberse gastado o invertido, pues bueno, tus buenas cosas a pensar, vale, muy bien, ¿y ahora hacia dónde vamos? ¿Dónde puedo mejorar? ¿Dónde me aprieta? Es la pena, ¿no? De haber llegado tan cerca que justo a ese último paso habernos averiado de darnos. Somos capaces de recopilar datos pero no obtener información útil para lo que queremos. En el ámbito internacional, ¿cómo está el tema? Cuéntanos. Alejandro está todo el día, Patricio Valente, ya lo comentaba antes, Iñaki, que no es mucho por Latinoamérica. ¿Están teniendo las herramientas de gestión allí? Pues bueno, pues igual, ¿de otra manera de entrar? ¿O no sé, han entrado de otra manera? Cuéntanos. Es curioso, realmente muchas veces cuando hablamos, nosotros nos movemos sobre todo en América Latina. Y plazas donde nos encontramos todos los días es México, es Colombia, Chile, Perú, Argentina. Y es curioso porque en determinadas cosas están mucho más avanzados que nosotros y en otras no. Me explico. El nivel de concienciación, el nivel de compromiso y el entender que necesitan marcos referenciales, como por ejemplo son marcos como ETIL o como puede ser COVID, yo creo que están incluso mejor que nosotros. Realmente es muy raro ir a una organización y que no tengan su buen pool de técnicos certificados en ETIL, que conozcan, que tengan las inquietudes. Ahí realmente yo creo que nos adelantan. Donde realmente no nos adelantan tanto es después en la tecnología que utilizan para llevarlo adelante. Cosa que no me explico, pero porque realmente la tecnología a día de hoy es global. Es decir, las mismas herramientas que tienes aquí las tienes en cualquier lado del mundo. Ahí el nivel de implantación no es tan alto. ¿Qué ocurre? Que si juntas lo uno con lo otro, lo que tienen es un punto terrible. Es decir, conocen y son muy conscientes de lo que necesitan y se están dando cuenta que la misma tecnología que estamos utilizando en Europa, y digo en Europa porque no les hables de América del Norte, entonces tienen las necesidades, están muy conscientes, se dan cuenta que lo que tienes aquí en Europa lo pueden llevar allí y hay un boom. En tema de proveedores de servicios, como no nos pongamos las pilas, nos comen una tostada rápidamente, seguro. Aquí yo no sé si compartís conmigo, el carácter latino yo creo que en ese sentido nos penaliza. Yo creo que estamos más a trampear o a no normalizar o a tratar de evitar entrar dentro de marcos y eso nos está penalizando a la hora de poder tomar decisiones con esa información que se pueden obtener de esas herramientas que están accesibles a cualquier organización a costes ya muy pequeños. Jaime, lo mismo, ¿cómo lo ves tú desde esa perspectiva que tienes global de lo que es la TI? Sí, pues creo que no tenemos nada que envidiar a otros países. Creo que el nivel de preparación, ya solamente a nivel de conocimiento tecnológico, o de implicación y de escucha hacia el cliente que se ha repetido, es diferencial. Por lo menos en el ámbito en el que yo me muevo, lo que hemos visto en otros entornos industriales, cuando hemos ido, no van por delante nuestro, ni van a la par, creo que vamos por encima. Y a nivel también de empresas de informática, es un poco lo que comenta Sandro, ¿no? En teoría estás en empresas que tecnológicamente pueden ser punteras, pero luego no les ves con esa inmersión en la realidad de lo que pueden hacer, ¿no? Entonces eso es un campo de oportunidades que si es que tenemos los mismos conocimientos y tenemos una vocación más avanzada en estos años, aprovechémoslo. No creo que estemos en ese sentido por detrás, estamos concienciados, igual no acabamos de ejecutarlo a veces, pero desde luego si miras a los otros, oye, en la carrera vamos por delante. Y los proveedores de IT que te encuentras en otros países, pues es lo de siempre, ¿no? Viajas y te encuentras que a veces lo de casa es igual o mucho mejor que lo que hay. Pues a veces no te queda más remedio que usar los recursos que tienes ahí, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que es un mensaje esperanzador. Lo que pasa es que, es lo que os decía, ¿no? Que hay que luchar con esas diferencias culturales de idioma y de muchas otras cosas que cuando estás te las vas encontrando. Pero no creo que estemos en ese sentido por detrás de ellos. Yo la experiencia que tengo desde el ámbito de consultoría es que aquí en el CAI se trabaja mucho y se trabaja bien. Probablemente, yo por lo que estoy viviendo, la Administración Pública es la que tracciona. Y está traccionando positivamente. Hace dos días estuvimos viendo un pliego al que no nos podíamos presentar, pero había cláusulas de seguridad que hasta entonces no aparecían. Entonces, la Administración es lenta, pero segura. Y está generando una cultura y está estableciendo unos criterios de selección de proveedores y de partners que en ese sentido es positivo. No sé si nos falta mucho, Iñaki, para llegar a esta tercera vía, aunque esto de la tercera vía no sé si es muy políticamente correcto. Entonces, ese ingreso hacia el que tú comentas, lo ves aquí, lo ves en el CAI, qué posibilidades tiene, qué app nos ves, cuándo llegaremos a pegar el salto, cambio de paradigma del TEI puro y duro al partner tecnológico. Bueno, tú has dicho antes que tenemos un hándicapes latinos, y yo creo que, desde luego tenemos, pero tenemos oportunidades especiales. Es decir, cuando yo veo al toquete del Donut, que estaba antes en la película, o pienso en la manera tan estructurada de alguien como los alemanes, que les conoce bien Jaime, pues yo creo que los latinos tenemos muchas más capacidades para entender y acercarnos a dónde está el problema, dónde está el negocio y sus necesidades. Entonces, creo que podemos compensar bastante. Desde luego será bueno que nos dotemos de herramientas, que nos dotemos de sistematización, de metodologías, pero yo creo que donde hay que ganar es en eso que decimos. Esa dualidad entre, ¿a qué debemos aspirar a ser? ¿Ser implantadores de herramientas y sistemas? ¿O ser introductores de nuevos usos, nuevos aprovechamientos de las cosas? Yo creo que tenemos que ir balanceando. Tenemos, sin duda, y nunca diré, no hay que tener metodología. Es clave, es clave tener metodología, tener herramientas. Pero a veces creo que esto que decíamos, enfocarnos en esa área nos quita el foco sobre la fundamental. Yo, en la segunda, soy optimista. El ámbito educativo. Ahora no tenemos ningún representante, pero dentro del Comité Nacional de Uxcadi, pues tenemos la Universidad del País Vasco, la Universidad de Educación, creo que también ahí tiene un papel fundamental en formar a esos futuros tíos de las organizaciones en ese ámbito más de negocio. Nosotros trabajamos con normas o modelos como los que se han presentado aquí, ISO 20.000, y creo que esto sí está acercando la TI al negocio. En proyectos de implantación de ISO 20.000 hay que tocar la puerta al financiero. Y cosa que en un proyecto de consultoría, en el ámbito TI, pues pocas veces se hace. Yo creo que en ese sentido costará, pero se está llegando a estar más alineados en el negocio, o a estar más alineados realmente con lo que importa en el negocio. En el negocio no le importan las transacciones de Lips, sino la venta de zapatos que hace al mes. Bueno, debate. No sé. Preguntas. No sé, está más verde. ¿Cómo veis vosotros que estas herramientas? Porque decías, de la Administración Pública, ¿no? Sí. Efectivamente es la que te acciona, pero está llegando a parte de la Administración Pública. Claro. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros, no? Esos son los que estáis más en el día a día. Yo a la Administración Pública le veo muy madura en cuanto a herramientas, pero con herramientas o soluciones, de hace tiempo, es decir, la Administración se ha podido dotar de ciertas herramientas. No sé si las está aprovechando convenientemente. Son herramientas que igual se utilizaban para otras cosas, como he comentado antes Luis, ¿no? Creo que hay oportunidad también para mejorar el ámbito de herramientas y soluciones. Jando, tienes un tema más concreto. Realmente lo que nos encontramos nosotros son muchas herramientas implantadas, que no quiere decir que estén bien implantadas. Es un clásico que tú vayas a una organización pública o privada, grande o pequeña, me da igual, que sí tiene su herramienta mal que bien tirada en algún lado, que no le funciona, y cuando tú te pones a trabajar, te remangas y te dice, venga, muy bien, vamos a analizar. Dice que te interesa cambiar, que te interesa mejorar. Venga, muy bien, a ver, ¿cómo trabajas con esta herramienta? ¿Cuál es el proceso? A ver, dame los conseguimientos, dame los flujos, vamos a analizarlo por dónde estás y vamos a ver por dónde puedes mejorar. Nada de eso aparece. Entonces, claro, depende de lo que encuentras. Bueno, y tú me dices que tienes una herramienta implantada. No, la tienes instalada. Son cosas distintas. Yo puedo tener instaladas las dosis de mi PC, pero si no las uso nunca, es como no tenerlas. Y eso es algo que tristemente ocurre muchas veces. No hay que generalizar, obviamente. O sea, realmente hay organizaciones que le sacan el 130% a la capacidad de la herramienta. Pero sí que me encuentro muchos, muchos casos. No te voy a decir la mitad, pero sí me encuentro muchos casos en los que se encuentra eso. Y aparte es muy triste, porque han hecho muchas veces la parte más complicada que es todo el proceso de selección, de evaluación, haber concedido la pasta para montarla. Si tienes hoy una auténtica quincana que consigas el dinero para montarla, y una vez que lo tienes, lo dejas ahí a medio funcionar. Eso es algo que tristemente me encuentro bastante a tanto menudo. Y después ahí la herramienta no tiene la solución. Pues claro, si yo llego con mi herramienta o cualquier otro llega con su herramienta y la cambias, la situación no va a mejorar. La herramienta no hace magia. Te ayuda, pero si no pones un poquito del otro lado y ordenas un poquito tu casa, no hay que cualquier herramienta ponga de qué color y de qué marca, que las cosas no van a ir solas. Buena experiencia con herramientas. Nosotros lo que sí vemos es que a veces son impulsores de proyectos. Yo personalmente creo que no debería ser el orden, pero muchas veces cuando tienes acotado, ves una pantalla, ves un formulario, ves un cajetín, ves algo más concreto que si alguien te dice que tienes que implantar el proceso de gestión de la configuración. A veces ayudan, acotan, pero claro, si no has pensado correctamente cuáles son las herramientas y no sabes lo que tienes que obtener de la herramienta, ¿para qué la quieres? Pues muchas veces terminas o en... No voy a decir que las soluciones open source son malas, porque nosotros también las utilizamos en proyectos, pero igual no es lo que necesitan. Yo aquí, en nuestro caso, pues un poco siendo pragmático con esa pelea de los presupuestos que ya os imagináis, cuando hemos implantado herramientas no nos hemos lanzado a voy a comprar esta o la otra, que bueno, dentro de un abanico tienes poco riesgo de equivocarte, sino nuestra estrategia fue empezar con procesos, pues no voy a decir en papel, pero sí en Excel y vía email y ver si esas mediciones, esas herramientas, el riesgo que tienes es que te quedes ahí. Afortunadamente, en nuestro caso, en aquel momento, apoyados desde la Dirección de Desarrollo Organizativo, dimos un salto más y ya pasamos a un entorno web, pero lo habíamos madurado ese proceso con el negocio de cómo poder hacer esos seguimientos de indicadores y demás, previamente vía Excel artesanal, mandándole Excel para aquí, el verde, el rojo, en nuestra metodología, concretamente indicadores, os voy a llevar el truco, no existe el amarillo, porque si no, todo sería amarillo, por si acaso me cubro y cómo voy a ponerlo en rojo y por si acaso, entonces, nuestra experiencia ha sido esa. No nos hemos lanzado a la primera, a la herramienta, pero al final hemos acabado poniendo alguna herramienta en concreto, después de pasar por previamente el Excel, porque si no, al final, a veces te quedas en eso, en instalas una herramienta y el proceso no acaba de cuadrar, entonces teníamos claro el proceso y después, en este caso, hicimos un desarrollo y desarrollamos una herramienta. Sí, pero esa es la manera buena de hacerlo, lo triste es que, es que muchas veces no es así, muchas veces es, la manera buena es, defines el proceso, una vez que tienes el proceso, herramienta, de 10, si no lo haces así, vamos a hacerlo por lo menos de 5, que es como dice, como dice José Herrera, que yo pregunto a este, ya que no soy capaz de lanzar el proceso antes, venga, por lo menos, a ver si lo hacemos de disparador, ¿no?, de triga, pues bueno, pues venga, a ver si la herramienta me ayuda a montar el proceso, esa es la manera buena de hacerlo. Lo que a veces nos equivocamos es al revés, es decir, en pensar que una herramienta va a ser mágica y no lo va a ser. Si consigues hacer el orden como tú lo has hecho, el éxito es garantizado. Si lo intentas hacer a la vez, el éxito probablemente lo tengas también muy cerca, lo que nunca hay que hacer es lo contrario, es decir, ya que no tengo el proceso y no sé cómo va a hacer nada, pues venga, voy a ver si haciéndolo al revés si llevo algún debo a un lado. Sí, perdonad, yo quería comentar una cosa, es que es cierto, pero creo que en muchas ocasiones alguien nos roba la cartera, es decir, cuando decimos, bueno, si hemos definido el proceso, si hemos montado la herramienta, que no somos nosotros, es decir, que se confunden en muchísimas ocasiones los proyectos diciendo, este proyecto es la implantación de un CRM. ¿Cómo que la implantación de un CRM? Será el proyecto de conseguir incrementar las ventas. Y a partir de ahí, nos sacaremos de una herramienta y luego, una vez que la hayamos montado, empezaremos a medir cómo se usa esa herramienta y cómo se saca que efectivamente estamos vendiendo mal. Pero, ¿quién desaparece aquí? Desaparece, en este caso particular, el área comercial. No, 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 esto es un proyecto de tecnología, esto es un proyecto de IP, monta, monta CRM. Claro, nosotros, bien mandados, nuestro jefe de que hay que montar el CRM, lo montamos con las mejores prácticas, con las mejores cuadros de mando, con lo que sea. Y luego, viene la área comercial, y dice, es que es más incómodo, es que, es que no me gusta, si es que para lo que yo necesito, esto era otra cosa. Entonces, que, que no nos rodea la cartera. Quien manda es el negocio. Nosotros somos su perro de presa. Nosotros somos los que estamos al lado, al lado, para decirle, primero, al paro de presa, ahora, deberíamos empezar a hacer más, deberíamos ser el lazarillo, el que le empieza a decir, bueno, podrías hacer esto. Vamos a imaginarnos, como ya, vamos a hacerlo sin herramienta. Y cuando veamos eso, entonces, y ojo, el proyecto no va a ser implantación. El proyecto es que tú cambias tu proceso. Y yo, te ayudo a notarte de las herramientas. Ahora, me acerco a los CEOs, no sé si hay mucho CEO aquí. Igual, el problema están los CEOs. Igual, los CEOs no saben que pueden esperar algo más que ir de bombero, levantar sistemas, replicar, redundar de las TI. Igual, nos falta evidenciarle a la dirección de la organización que podemos hacer algo más, que podemos participar con ellos en decisiones de negocio. No sé si a los CEOs que seáis aquí os dejan participar en ámbitos de decisiones de negocio, incluso plantear servicios de negocio. No sé. Pero, igual, esta concienciación, todos, todos, o muchos de los que estamos aquí, estamos súper concienciados de que la gestión es un modelo a seguir. Pero igual, hay que concienciar otras capas de la organización. Es decir, evidenciar el valor de negocio que tiene la parte de TI, más allá de apagarfogos. ¿Qué opináis por ahí? ¿Tenemos que hacer más difusión y sensibilización a las capas de negocio? Incluso, han visto los que ya no son en alta dirección, sino que nos vean dentro del ámbito de comunicación como facilitadores de la venta, no como el que le da el correo electrónico o el que le pone disponible o le hace disponible el CRM. Mi experiencia me dice que es básico nuestra mejora en la comunicación al resto de áreas. Tenemos, aparte de ser muy buenos técnicos, empezamos a gestionar, empezamos a entender lo que es un plan de sistemas o un plan de gestión a tres años, cosa que hoy en día es algo curioso, ya que es muy cambiante, pero nos planteamos retos de esa magnitud, pero cuando llega realmente lo importante, porque a veces no es qué haces, sino cómo lo cuentas, en esa capacidad, esas capacidades todavía, esas capacidades que supuestamente vamos mucho a cursos de comunicación, expresión, tal, llegamos a la hora de vender lo que hemos hecho y la venta, has hecho un proyecto en el que tienes una tabla de indicadores que da muchísima información, porque esa la vende es tan mal, no es tan, o sea, es mucho más simple venderlo mejor, una de las cosas muy curiosas que hacemos es que a la hora de vender un servicio somos capaces de especificar, vamos, hasta la coma de cuánto tiempo voy a estar esperando en situación de, y por qué no se lo dices más sencillo, por qué no hablamos de forma más sencilla que se nos entienda, a veces quizás tenemos esa excesiva capacidad técnica y menos capacidad de comunicación, el comunicar en los proyectos, vender el proyecto resulta básico, quizás a los consultores que al no tener un tangible muy visual tenemos que hacer muchas veces la venta de todo lo que hacemos, que parece que al final estamos vendiendo un informe, pero el informe no es lo importante, es el trabajo realizado, tenemos, hemos trabajado mucho más esa capacidad, pero un experto en proyectos, yo convivo todos los días con jefes de proyectos que hacen los proyectos que cuando me lo explican me asombra cada detalle que me dan, pero a la hora de dárselo al cliente no se lo venden igual de bien, dicen, nada, ya está, puesto, quizás ahí hay algo más que necesitamos. Yo os he preguntado de la tened que contestar conozco un tío que me contó para no comprometerme, pero bueno, yo os diría así cuál es en nuestro caso, en nuestro caso el CEO creo que sí tiene una visión de lo que puede aportar IT, pero no os voy a engañar, nuestra actitud es reactiva, nos vamos enterando siempre por detrás de lo que viene, eso es algo en lo que estamos trabajando en ello, que decía el otro, yo creo que, bueno, estamos en un proyecto de un cambio organizativo interno en base a toda la complejidad y creo que nos van a dar algo más de visibilidad, pero todavía no está realizado, creo que el negocio empieza a ser consciente de lo que puede aportar IT, a veces hemos tenido sorpresas de, ya, y esto, ¿cómo lo vais a hacer con IT? Uy, no nos habíamos acordado de la parte de IT, esto es verifico, en funciones del negocio con plazos agresivos no consideraban la parte de IT igual en la parte de integración, eso cada vez va desapareciendo menos, ¿se acuerdan de nosotros? ¿Y ahí por qué no participamos? Porque hay gente en la que se puede ver claramente como un aliado para desarrollar el negocio, pues como es el director de logística, pues ve claro que si no tiene sistemas él no puede funcionar. El director financiero, ¿qué os voy a contar? Si es el primero que te abre la puerta para que vayas a los sitios, mayormente, ¿no? Por esa visión de control en esa parte. Pero luego hay otras áreas del negocio que no voy a nombrar en la que ven que eres un incórdio porque les obligas de alguna manera a marcar proceso, a marcar, das información y en la complejidad regional pues uno de una región pues puede tener la tendencia que aquí conocemos muy bien que en lugar de ser autónomo ser independiente. Y entonces pues sabe que IT pues desde corporación por lo menos no somos independientes. Como mucho permitimos autonomía. Ahí lo de Freedom y no Freedom. Entonces sí queremos ir ahí y además es que estamos documentando y ese es el debate que se ha abierto errores del negocio que el no habernos anticipado cosas que se iban a hacer pues luego vas deprisa y corriendo, ¿no? Bueno, pues proyectos estos agresivos en los que tienes que llegar a la maravillosa fecha del 31 de diciembre y llevan hablando del proyecto año y medio y te dicen oye, que esto hay que integrarlo ya, pero es que estamos en septiembre y para el año que viene voy forrado pero para este año complicado. Dicen, no, no, pues tiene que ser. Esas son cosas en las que levantas la mano y hay gente en la que sí te escucha y al final lo que pasa es que un CEO sinceramente tampoco sus mayores preocupaciones y te, pero creo que sí cada vez van siendo más conscientes y yo espero que ya ese debate se cierre a favor de que IT no incorre al negocio pero que sí tenga esa visibilidad para saber lo que se está cosiendo y no que te enteres pues eso, de que tienes cuatro meses para hacer algo que si no el negocio se resiente porque cuando luego no llegas no se acuerdan de que no habías participado dos meses antes en esa decisión, ¿no? Y yo creo que lo bueno de esta situación es difícil es que hacen que nos hagamos ágiles. Ese elefante que pintabais antes está desapareciendo y hombre, tampoco queremos ser las vías, ¿no? Pero sí hay que ir a hacer un modelo más ágil en la que ir con cierta celeridad y hacer el movimiento no enterarse después, ¿no? Bueno, otra reflexión que yo he apuntado aquí de luz. Hace 27 años hubo una crisis tremenda motivó la normalización, la certificación de productos en aquel caso. Ahora estamos viviendo otro cambio probablemente de paradigma con respecto a lo que son servicios, lo que son TI, lo que son los negocios, lo que es la globalidad. Luz, ¿qué perspectivas tiene la normalización de proveedores? Es decir, independientemente de que tengamos un mercado local, que seamos una administración pública local, probablemente nos empiecen a llegar otro tipo de partners, proveedores, que no son tan locales, que no les conocemos. ¿Cómo ves el ámbito de la normalización para homogenizar calidades? La tendencia, vamos. Sí, bueno, eso tiene su cara y su cruz, claro, lo que estamos haciendo con las normas es socializar el conocimiento de manera que hay flujo tanto en ida como en vuelta. Es decir, nosotros salimos fuera cumplimos de alguna manera el mínimo que marca el mercado, pero también es verdad que el mercado, los que están fuera, entran aquí. Ponía antes el ejemplo de los enchufes. Ese ejemplo es un caso, por ejemplo, de protección de un sector en el cual no existen normas, de hecho, tenemos que ir muchas veces con los adaptadores, no existen normas, ¿por qué? Porque se ha querido proteger ese sector, porque en el momento en que, en aquel momento, lo que se vio es que en el momento en que se decidiera cuál era el enchufe estándar, íbamos a recibir multitud de enchufes fabricados en Asia y fue una decisión que se tomó. Cuando hablamos de las normas, hablamos de una manera de homogenizar, pero que no se nos pierda, el que no perdamos la idea de que también facilitamos que los otros vengan aquí, o sea, es ira y vuelta en camino. Eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros vamos a otros mercados, pero también personas de otros mercados pueden venir aquí. Y a mí sí me gustaría desmitificar un poco el tema de los mercados asiáticos. Los mercados asiáticos son muy buenos. Nosotros estamos continuamente, hay de todo, como en todas partes, pero no lo hacen, no lo hacen mal. Hace unos cuantos años me acuerdo que nos tocó ir a una empresa, no era de este sector, esto era en Turquía, y mandamos, eran unas líneas de producción, y mandamos a una persona de aquí, de mi equipo, mandamos a Turquía a hacer unas certificaciones sobre un tema de calidad. Y cuando volvió, claro, todo el tiempo, ya verás lo que te vas a encontrar ahí, cuando volvió, volvió maravillado, dijo, la mejor planta que he visto en mi vida. Es una persona que ahora está jubilada, o sea, que había visto mucho. Otro ejemplo, hay una empresa de Durango, hace poco me comentaba, estos trabajan para el sector de automoción, y hablaba de que tienen unas plantas, tienen una planta en concreto en en Chequia. comentaban ellos, las mejores máquinas, lo mejor lo tenemos ahí, porque es la manera de suplir la falta de conocimiento de las personas. Entonces, no pensemos que todo lo que está afuera es peor que lo que tenemos, no es así, fuera hay de todo como también aquí hay de todo, pero también es verdad que nosotros salimos, pero también habrá otros que entrarán. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Yo quería... Sí. Una pregunta para Iñaki, transformando el interés. ¿Pero en qué medida transformar el interés es una cuestión solo para transformar el interés? Una cuestión para los tiempos buenos, porque utilizando tu mismo símil, contratar buenos delanteros es muy caro, seguimos necesitando los medios y los de cestas, pagados a través de la nómina o pagados con un contrato de outsourcing, no necesariamente es más barato, de hecho, no suele serlo, otra cosa es que a algún directivo le interese verlo fuera de la nómina y no sé, hacernos trampas al solitario, pero bueno, aceptada la trampa por todos, no suele ser más barato. Entonces, transformar ICHE significa transformar los perfiles, significa capacitar a las personas, significa liderar del día a día, eso más barato no es seguro, si no, explícamelo, porque es el truco del almendruco. Entonces, ¿hasta qué punto transformar ICHE es solo algo para los buenos tiempos o es una necesidad imperiosa precisamente por la situación de crisis o de atasco en que vivimos? Pero si es así, si es una necesidad imperiosa, tú me dirás cómo lo hacemos con cada vez menos recursos económicos. Pues efectivamente, buena pregunta, pero yo creo que es evidente la respuesta. Es decir, a mí no me parece que la, esa, la verdad es que yo no me he roto la cabeza pensando en un título para mi blog, un blog transformando IT, ¿no? Transformando IT. Porque va de transformar desde dentro. Sería muy fácil que dijera, oye, mira, haz como el Madrid, te compras al mejor delantero, te coges al mejor medio y ya está, a base de dinero, transformas. No, no, no. Si he intentado insistir en el mensaje es cambio de actitudes. Pero lo que viene debajo es con la gente que tenemos. Porque yo creo que es más importante la actitud que la aptitud. La aptitud la tenemos ya probada. Yo creo que tenemos gente fantástica que no conoce, no hay quien conozca el negocio, las entretelas de las compañías como la gente que tenemos. Porque no es bueno, pues mira, al que no tiene ni la actitud ni la actitud, pues ese, vaya, porque hay que intentar es como que está productiva porque lo malo es que contagia a los demás. Pero la mayoría de la gente es buena. La mayoría de la gente tiene la capacidad y lo que tenemos que hacer nosotros responsables es transformar desde dentro. Entonces, con mucho más motivo en tiempos de crisis. Más urgente es, más necesario es. Y yo creo que además los feos se dan cuenta de que tenemos que cambiar el área de IT y que incluso les suena bien cuando les dicen que es verdad que hay que cambiar los perfiles. Y creo que se puede hacer en una transformación interna. Creo que es cuestión de entender dónde están esas funciones que hacen falta. Ese embajador que tienes que poner cerca de oye, ¿quién va a estar cerca de ahí a comerciarlo? ¿Quién va a estar cerca del área de marketing? Pues, tendremos que cambiar y conseguir que nuestra gente empiece a ser un poco despierta, empiece a quitarse la capa de encima de la soberbia tecnológica y empieza a preguntar y a proponer y a plantear. Y nosotros como responsables deberíamos medir eso. Deberíamos intentar poner el foco en decir, bueno, hoy no ha habido problemas, ¿no? ¿Hoy con quién has hablado? ¿Cuánto tiempo has pasado en la madriguera y cuánto has estado fuera? Bueno, yo creo que son los cambios que hay que hacer sin traer de fuera a ningún jugador, a Neymar, ningún jugador brasileño. Somos de aquí y podemos hacerlo con gente de aquí y de nuestra gente. Yo soy inconveniente de esto. Cambio de paradigma total. Nunca va a volver a ser como fue y el ámbito TI puede terminar como el suministro eléctrico, el gas o cualquier otro commodity que se emplee en la organización para generar productos o servicios. Del ámbito de TI depende sacar la cabeza y ser capaces de evidenciar la dirección de la organización que tenemos más valor porque vivimos dentro de la casa y nos mueven los mismos intereses que ese partner que está en Norteamérica o que está en Irlanda o que está en India. Yo por eso creo que es una que vamos que es interesante avanzar, salir en su momento si era tecnología pura y dura pero ahora hay que evidenciar algo más, hay que evidenciar un valor. Es que si no eso lo van a encontrar en cualquier lado y se lo va a dar cualquier otro. Estoy hablando o hago su modo. Por acabar yo no sé si no hay más preguntas yo tengo sí, una idea cuando hombre compañero de Nexcel ex no compañero de Nexcel Hola yo tenía una pregunta realmente para todos saliendo de lo que ha dicho Luz y que me ha hecho pensar Luz ha comentado que en Chequia tenían las mejores máquinas porque pues bueno no tenían a la mejor gente entonces bueno de toda la vida se ha dicho que esto del IT son personas procesos tecnología y yo creo que con lo que ha dicho Luz y sobre todo pensando en servicios podemos añadir usuarios como una cuarta variable pues a tener en cuenta y mi pregunta era tan sencilla realmente para todos los de la mesa como dónde están vuestras o en vuestras organizaciones o desde vuestro punto de vista dónde está la parte fuerte y la parte débil es decir dónde fallamos en cuál de los cuatro parámetros es donde tenemos más margen de mejora y en dónde mejor estamos pues empiezo yo la parte débil no la tengo tan clara tengo clara cuál es la parte fuerte por lo menos en mi negocio y la parte fuerte es el talento de las personas sin duda porque realmente podemos parecer en TI que nosotros nos dedicamos a desarrollar software que un programador lo encuentras en cualquier lado que un tío que sepa de servidores y que sepa instalar el mundo lo encuentras en cualquier lado pero conseguir realmente que muchos perfiles técnicos sean capaces de trabajar todos juntos que sean capaces de entender precisamente de qué va tu negocio eso es algo que hay que retener que era un poquito lo que comentaba antes José Ra es decir puedes sacar las cosas fuera pero nadie como tu propio personal de la casa va a entender las necesidades del negocio la cultura del negocio el compromiso del negocio para nosotros por lo menos eso es de esas cuatro P's que se hablan siempre para nosotros la de las personas es sin duda la pieza clave sin la cual por lo menos mi negocio que es fabricar software no podría funcionar nunca sin duda a mí me gustaría añadir otra cosa el otro día estuve en una jornada y es al hilo del que acabas de decir que me hizo reflexionar porque comentaba decía vale nosotros nos externalizamos mandamos bueno llevamos una planta están hablando de otro país y nos quedamos aquí con el saber hacer pero hay un problema es decir tú estás mandando teóricamente te quedas aquí con la parte técnica pero luego hablamos todos de que hay que conocer la realidad de cada país hay que conocer lo que quiere ese cliente y desde aquí no se conoce dejo la idea bueno yo antes lo que decían a nivel de tecnología es todo global no hay diferencias a nivel de personas pues las personas es su actitud en conocimiento yo creo no podría decirte que haya un elemento diferencial creo que ya también lo comentaba aquí el nivel educacional y formativo es muy alto es más el compromiso con la empresa con el proyecto de la empresa quizás desde la corporación o por el equipo se nota un diferencial al que está lejos y tiene menor visibilidad de realmente lo que es la empresa yo recientemente he estado a una empresa que hemos adquirido y lo primero que les hace es contarles quién eres y esta empresa que llevaba unos meses nadie se había preocupado de explicarle al departamento de IT qué era en este caso la división de Ornazaba entonces dices ¿qué puedes esperar de esta gente que están trabajando en la organización si ni siquiera saben quién es el que les ha comprado? pero bueno pues nadie se había preocupado del área de IT en este país de explicarle qué era Ornazaba y estas personas pues su actitud pues bueno cambia radicalmente también cuando empiezan a entender lo que hay pero luego a nivel de pues sé que cada país tiene una cultura en China por ejemplo pues fenomenal siempre y cuando les digas lo que tienen que hacer en Alemania pues su cultura son europeos pero no es fácil comparar con la nuestra porque tiene una visión concretamente de España pues muy olé no os voy a engañar entonces aquí claro vosotros sois vasco sois como un poco diferentes pero cuesta trabajar sin embargo un país europeo ¿con Francia? pues con Francia el nivel de los usuarios es exactamente igual que el sin ser latino pero es totalmente igual yo creo que es una mezcla tanto de cultura y la visión que puedan tener de la empresa y luego si has conseguido romperles esa visión y traértelos a la cultura de la empresa pero salvo esa diferencia cultural yo creo que no podemos decir que estemos de nuevo por detrás de nadie quizás nuestra debilidad y ahí sí que creo es que a veces nos falta esa seguridad de decir no tenemos nada que enviar a este aunque haya estudiado aquí al lado del Potomac eso quizás o también el del Ring que vale este muy bien tiene una Volkswagen una Mercedes pero no tiene nada que enviar no hacen las cosas mejor que nosotros aunque tengan un salario mínimo de 1200 euros al mes pero esto es así desgraciadamente bueno yo creo que tecnológicamente no tenemos ningún problema utilizamos las últimas tecnologías no sé si adecuadamente probablemente ahora ajustaremos mucho más las haremos más exigentes donde si ve un gap importante es en el perfil tecnológico al perfil partner de negocio hay en Excel bueno nosotros los consultores son los que igual estamos en ese acabado entre negocio y tecnología pero el tecnólogo es tecnólogo y el financiero es financiero y el de recursos humanos es recursos humanos yo creo que tenemos un importante un importante trabajo con respecto a las personas las personas cambian las personas muchas veces lo que quieren es certidumbre bastante incertidumbre haya en el entorno como para que dentro de la casa también haya incertidumbre estos modelos proponen certidumbre proponen no no acotar pero sí limitar sí establecer qué se espera de cada uno estos modelos lo que proponen es eso tener clara una vía y orientarse hacia esa vía y que seas capaz de tomar decisiones en base al resultado que tienes yo eso es lo que veo en nuestro ámbito sí yo quería añadir yo sí creo que hay una cosa que falta y falta en general en las organizaciones y falta en las áreas técnicas creo que faltan líderes creo que falta la figura que es capaz de echarse al equipo encima y evolucionar con él y moverle entonces yo creo que todos nosotros todos los que tenemos una cierta responsabilidad creo que también tenemos que hacer nuestra pregunta y cambiar nuestra manera de entender las cosas seguramente llegaremos a tener más entrada en los comités de dirección cuando vaya emergiendo esa figura de liderazgo de alguien que es capaz de transformar su departamento porque es capaz de tomar decisiones que gestionen personas y tener una visión al final ser líder es eso es tener una visión comunicarla y mover al equipo yo creo que deberíamos todos los que tenemos gente con nosotros gente técnica deberíamos intentar adquirir un poco esa capacidad de movilizar a las personas a mi me gustaría aportar que por ejemplo la administración pública que siendo joven en la administración pública ya que no llevo más de dos años si que me impresiona es la la capacidad de las personas porque somos las personas somos muy curiosas y en este momento de incertidumbre que hasta la propia administración pública tiene mucha incertidumbre consigo misma es cuando notas que hay ciertas personas que tienen una actitud que dicen no no me fío voy a hacer algo por mejorar y lo hacen y en cambio hay otras que dicen ay que miedo mamacita que me quedo como estoy que estoy bien y esto con nuestros usuarios que son puros funcionarios que bueno pues bien o mal en general bien suelen hacer sus labores pero cuando quieren un cambio cuando se propone un cambio tecnológico ya que hay que pues cambiar el IVA que corresponde ahora o hay que hacer esta nueva bueno pues lo que nuevo reglamento que se nos exige cuando vas con ese cambio con tu proactividad pensando en bueno cambios tampoco son malos bueno hay mucho arraigo y eso es algo que tenemos que todavía trabajar y mucho porque no solo en la administración pública en el ámbito privado yo me acuerdo que ahí cuando ibas con un cambio la gente reflexionaba a ver dónde vas a colocar en el mapa que aquí si no estoy bien me asusto y y no apoyo y no apoyar significa que el proceso que hemos diseñado no va no va a ser implantado la herramienta que hemos utilizado no va a ser valorada y te puede echar al traste todo el cambio que que quieras hacer bueno última reflexión eh tengo aquí un recorte de un análisis la consultora Garner ha publicado recientemente una encuesta a los 1053 tíos un ámbito internacional 36 industrias distintas 40 países bueno pues pues cogiendo con pinzas todo lo que es tan grande desde mi punto de vista yo sí creo que es interesante hacia dónde van las cosas y lo que dice es que las prioridades de negocio en las organizaciones las principales prioridades de los negocios y que influyen lo que afectan a los tíos son en este orden mayor crecimiento empresarial entrega de resultados operacionales reducción de costes empresariales atraer y retener nuevos clientes ya veis que esto estoy en el punto 4 y todavía no hemos hablado precisamente de tecnología salvo los salvo los resultados operacionales mejorar las aplicaciones e infraestructuras de ti en el punto 5 crear nuevos productos y servicios mejorar la eficiencia atraer y retener la fuerza laboral cualificada implementar análisis de gran cantidad de información bueno en resumen hay tres ámbitos que son directamente relacionados con un cliente y otros con procesos internos pero con procesos de optimización yo es la reflexión que os quería que os quería dejar IT es más que IT IT es negocio vale sin más si queréis cerramos la sesión si queréis comentar alguna otra cosa alguna pregunta de alguna ponencia que sea resultado tengáis alguna duda bueno también recordaros el comité regional de Uscadi es un comité en el que participamos organizaciones de Uscadi con entorno de producción generación de productos y servicios en el país casco y es un foro abierto es un foro abierto que lo que va a fomentar aquí en Uscadi es esto que me ha dicho hoy esto y otras cosas os invitamos a que participéis a que entre todos pues bueno pues tiremos para adelante va a cerrar el acto José Tellechea que es el delegado de la zona norte de Nextel Samurio y con esto bueno nos emplazamos al año que viene a que si os apetece estéis de acuerdo gracias buenos días o buenas tardes ya bueno me ha presentado José R porque no estaba en el guión queríamos hacer la clausura con alguna personalidad pero bueno tenéis que conformar conmigo siento que no me haya enseñado aquí la presentación que ahora se muy bien además tengo un currículum muy extenso pero bueno en principio lo primero lo que me va a tocar me lo has pisado un poco José R porque es un poco dar las gracias a todo el mundo a todos los participantes lo importante es dar las gracias a vosotros estamos bastante contentos y felices de un poco la aceptación que ha tenido esta primera jornada que hemos hecho y en este sentido pues esperamos que el año que viene pues mejora antes de dar las gracias creo que tenía dos minutos pero creo que vamos bien de tiempo entonces bueno sí quería hacer una pequeña reflexión tampoco soy el mayor experto en el ámbito de gestión y tengo la capacidad de síntesis quizás para ver todo lo que te ha contado todo muy interesante pero sí es verdad ciertas reflexiones que me han gustado me han gustado todas pero lo que ha comentado Iñaki Bayano del tema de la actitud y la aptitud y sobre todo tratando del factor humano que es un poco lo que estaba hablando en términos de innovación también un poco yo añadiría un poco más que esa actitud y esa aptitud también hay que reforzarla sobre todo en el tema de la actitud en las organizaciones el hecho que nosotros hayamos mandado el comité vasco de ITCMF y no hay que olvidar que ITCMF lo que intenta es difundir promover las mejores prácticas y las metodologías más maduras en el ámbito de gestión y T nosotros lo que nos hemos juntado es un conjunto de organizaciones que por lo menos tenemos esa actitud o sea creemos en la gestión y T aquí hemos hablado mucho de gestión y T yo creo que lo que nos falta es definir qué es gestión y T se han hablado de muchas cosas y cuando vas a otra serie de ponencias pues habla de temas de algunos entienden la gestión y T pues con la parte de operación administración otros con la parte de gobernanza otros con la parte de ITCMF que por cierto agradezco que nos haya hablado de ITCMF que nos ha hablado de gobernanza que hayamos dado un pasito más allá aunque también me pregunto si estamos un poco yendo a la parte de la gestión con esos niveles de asociarlo muy de cerca al negocio cuando todavía no hemos avanzado en las buenas prácticas en la parte más operativa que es donde están muchas administraciones y aquí en este sentido pues en la parte de organizaciones del País Vasco donde nosotros el comité vamos a intentar hacer hincapié pues vemos que hay una diversidad muy grande a la hora de la madurez de las diferentes organizaciones lo que ha dicho José Arra invitamos a organizaciones del País Vasco a ayudarnos con esa actitud con esa actitud de que creemos aquí se ha hablado de muchas cosas interesantes también de ejemplos de internacionalización aquí de Lazio vamos es yo creo que algo que lo tiene ya en la raíz de su organización el hecho de que tienen que salir fuera nos ha estado comentando Jandro está todo el día fuera nosotros hemos abierto recientemente en México en este sentido lo que queremos lo que queremos es de alguna manera decir que la gestión IT todos sabemos que es importante todos sabemos que es importante pero bueno tenemos que proporcionar también un modelo que no sé si se está bien a decirlo vasco un modelo local o algo que nosotros que estas experiencias que hemos tenido que nos han permitido tener casos de éxito pues lo podamos propiciar se habla de metodologías digamos de ámbito internacional pero si buscamos dentro del comité esa diferencia digamos sustancial que decimos bueno que podemos nosotros plantear diferente nuevo y distinto y que nos dé un marco común de actuación eso es parte del comité y poco más agradecer a todo el mundo en principio a vosotros si he hecho en falta vi la lista y algo algo que ha sido como una planta pues me ha sido la palabra negocio la palabra negocio me gustaría que otros años haya más CEOs los CEOs obviamente tenéis que estar aquí yo creo que sois que sois las personas que tenéis que un poco propiciar impulsar ese acercamiento a negocio pero me interesaría que estén CEOs hay algunos también es verdad que es dentro del ámbito del proveedor de servicios IT con lo que va a hacer trampa no sabemos por qué están aquí pero nos interesaría y veríamos que sería un caso de éxito en ejercicios posteriores otros años y de que en estas reuniones que hacemos haya CEOs también un último apunte en EXPER lleva 25 años y realmente nos ha costado hemos sido propulsores de esta iniciativa pero ha sido de llamar la atención que en Euskadi no hay una iniciativa similar de un foro de debate en la parte de gestión IT aquí se nos viene a la boca a todos diciendo que la parte de la tecnología tiene que ser algo que promueva la parte de negocio que impulse el negocio yo creo que eso todos lo tenemos claro y la gestión que no deja de ser la parte de aplicar eficiencia no haya ningún foro bueno esta es una iniciativa espero que haya muchas o haya otras un poco que nos acompañen y que nos lleven al mismo escenario final agradecer a vosotros ya os he agradecido habéis aguantado bastante creo que hemos intentado que sea la jornada que sea corta que sea poco tiempo agradecer de ITSMC Luis ha tenido que salir ya pero un poco si os animaría si os animaría a que entréis más si no lo hacéis en la web de ITSMC estamos hablando de divulgación estamos hablando de difusión tiene mucha información lo ha explicado lo ha explicado Luis es importante agradecerles un poco la confianza que nos ha dado y la ayuda que nos ha dado para hacer estos objetivos igual más particulares que podemos tener en un comité en un comité de buscar y luego a los miembros del comité que también verdaderamente es lo que ha dicho José Ra nos hacen al final llevamos un esfuerzo desinteresado no es desinteresado porque es gente que realmente estamos hablando de este tema de la actitud que le mueve un poco el interés de reforzar su su querencia y su posicionamiento desde el ámbito profesional pero bueno en esto sí decir que esto hemos intentado que sean los agentes que pueden ayudar a ese impulso está Gobierno Vasco están representantes de las tres diputaciones está también organizaciones académicas como puede ser la Universidad de Justo y la Universidad del País Vasco agradecer a la Universidad del País Vasco también por un poco de las infraestructuras que nos ha prestado está gente ya de empresa más privada como fue Cefelacia que ha estado aquí como fue Corlagunaro no sé si me voy a dejar alguno me he traído el programa yo creo que he dicho todos si falta alguno ya me podéis perdonar luego los colaboradores Aenor gracias Luz EICB gracias Iñaki y ProactivaNet gracias Alejandro y poco más yo creo que no me dejaba nadie poco más ¿están diciendo algo alguna gaseña? no cuento bueno nada más pues con esto y por clausura y cerrado agradeceros a todos y lo que he dicho esperar esperar al año que viene a ver si lo podemos hacer mejor abiertos abiertos a cualquier iniciativa que nos podéis trasladar al comité muy bien gracias gracias gracias